Música Música Es la pena Porque a veces todo se vuelve muy difícil para mí Mala mierda Pero nunca me dejen solo Porque no puedo hacerlo yo solo Música A veces tengo ganas de mandar a todo el mundo Música A la mierda Cuando no te vas y a donde no ir Cuando no aguante más Música A la mierda Pero nunca me dejen solo Porque no puedo hacerlo yo solo Pero nunca me dejen solo Porque no puedo hacerlo yo solo Música Música